El 20 de octubre de 1986, el capitán Alexander Recluse estaba al mando de un avión con 94 personas a bordo y para este piloto la rutina le pesaba como una loza, o sea, había hecho este tramo miles de veces y en este vuelo se le ocurrió una idea brillante y volviéndose a su copiloto Kennedy con una sonrisa que le bordeaba de lo siniestro, le pregunta Te apuesto a que puedo aterrizar este avión con los ojos cerrados El copiloto que está igual de aburrido, siempre dispuesto a un poco más de adrenalina, aceptó el reto y cerraron todas las presiones de la cabina, bloqueando así cualquier vista al exterior Mientras tanto en la torre de control, el controlador notó algo alarmante El avión se estaba acercando demasiado rápido, en un ángulo súper peligroso Oye, vas demasiado rápido, ajusta tu velocidad y ángulo, o tendrás que abordar Pero Alexander, inmerso en su emocionante apuesta, ignoró la advertencia con una confianza ciega en sus instrumentos El avión llegó a la pista con una velocidad vertiginosa y con un ángulo desastroso De los 98 a bordo, 70 murieron, incluyendo a Kennedy Alexander, el genio detrás de la idea, milagrosamente sobrevivió Y fue sentenciado a 15 años de prisión, donde tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su brillante idea Porque a veces jugarse una apuesta a las ciegas puede tener consecuencias fatales ¡Gracias! ¡Gracias!